Hola, bienvenidos a Reptil Addiction. En este video vamos a hablar sobre la alimentación, un video que nos han estado pidiendo mucho algunos de nuestros seguidores en YouTube, así de que por fin lo vamos a hacer. La alimentación de nuestras serpientes es uno de los elementos más importantes en su mantenimiento para mantenerlas en buen estado de salud. Aunque en realidad creo que estamos un poquito lejos todavía de lograr al 100% cumplir con sus necesidades nutricionales, realmente todavía cometemos varios errores, pero con el tiempo los hemos estado ido corrigiendo. Realmente las serpientes tienen muy poco como mascota, desde los años 70, entonces pues sí es normal que cometamos esos errores. Uno de estos errores muy común, muy difundido y que también nosotros llegamos a cometer es el uso de los porcentajes. Se llegaba a utilizar del 10 al 15% para alimentar a las serpientes e incluso hasta el 20% para hacer lo que llamamos power feeding, que es para que crezcan más rápido las serpientes, pero a lo mejor haciendo muchos problemas de salud. ¿Por qué se está dejando de usar los porcentajes? ¿O por qué son tan malos? Bueno, nos hemos dado cuenta que en otras especies, sobre todo boas y maiceras, que incluso cuando daban el 10% cada semana, las serpientes padecían de problemas de obesidad, vivían muchísimo menos de lo que vive una de esas especies. Al hacer la necropsia, la grasa estaba acumulada alrededor de órganos importantes, sobre todo corazón, hígado, pulmones y riñón. Por otro lado, basarnos en el peso puede ser un poco inexacto en el caso de crías, porque podemos tener una serpiente que no podemos conseguir una presa del 10% de su peso ni de chiste, o que no existen presas de ese tamaño. Así que tenemos que buscar otras formas de darles la cantidad de alimento que necesitan. En la actualidad, se está comenzando a utilizar más el basarnos en el grosor de la serpiente para determinar el tamaño de la presa. Y al parecer, eso es lo que está teniendo ahorita mejores resultados. Para elegir el tamaño, también tenemos que basarnos en características de la especie, entonces, pues, investiguen también ustedes sobre la especie que piensen en adquirir o que ya tengan en casa. Por ejemplo, en el caso de las home nose, se prefiere alimentarlas con presas un poquito más chiquitas que el tamaño más grueso de la serpiente, sobre todo a juveniles y adultas, porque las juveniles y adultas se han dado cuenta que al darles alimentos grandes, regurgitan la comida. Y al regurgitar la comida, pues, con eso van jugos gástricos, que sabemos que son muy ácidos, y provocan laceraciones en el esófago de la serpiente. Estas lesiones hacen que sea muy incómodo para la serpiente seguir consumiendo alimento e incluso puede ocasionarles otros problemas. Por ejemplo, nosotros tuvimos un problema con una de las pitones de Damián que regurgitó la rata. Es de los dos, pero era cuando todavía no nos contábamos para hacer el proyecto de pitón. Técnicamente era suya. Sí. Bueno, regurgitó la rata y después tuvo una estomatitis. Muy grave, por cierto. Pero lo bueno es que la libró. Y, pues, después de que regurgitó una serpiente, hay que esperar unas dos semanas para volverle a ofrecer alimento, porque si les ofrecemos alimento antes, podemos volver a lesionar el esófago o quitar la costerita que ya se estaba haciendo, entonces retrasamos la cicatrización. Además de que es muy probable que la misma serpiente rechace alimento durante todo ese tiempo, hasta que ya está otra vez sana y hasta a gusto. Ya puede ingerir el alimento que requiere de manera cómoda. También en el caso de serpientes que no pueden abrir, expandir tanto la mandíbula como las de rimarchón, que es una especie que tiene una alimentación especializada, es decir, se alimenta solo de otras serpientes, por eso no expande tanto la mandíbula. En cautiverio, normalmente se les dan roedores, pero se les dan roedores del tamaño del grosor de su cabeza para que sea más fácil para ellas consumir alimento. Que en ese caso se aplica, que ahí sí tiene que ser del tamaño del grosor de la cabeza. Saludos a Animal Alan. Por cierto, es un amigo de nosotros de aquí en Guadalajara que va empezando haciendo sus videos. No es el mala onda lo que le dije, es que a ella simplemente, saludos. Vayan a ver sus vidas, por cierto. Sí, va muy bien. Va bien el chavo. Y en el caso de otras serpientes, como la pitombola o incluso boas, podemos darles una presa del tamaño de la parte más gruesa del animal o incluso un poquito ligeramente más gruesa. No hay que exagerar, no hay que hacer que se vea así como súper voluminosa porque entonces caeríamos en el mismo error de alimentar por porcentajes y alimentar con presas más grandes de lo que deberíamos. Aquí van a ver una foto donde les enseñamos cómo debe de verse una pitombola justo después de comer. Como ven, no es tanto el bruto que se hace, es muy ligero. Bueno, otro tema del que vamos a hablar es el tamaño de las presas y la cantidad de las piezas que debemos o podemos darle de comer a nuestras serpientes. Es preferible ofrecer una presa del tamaño que el animal o el ejemplar lo requiera que darle tres, cuatro o cinco presas más pequeñas que equivalgan al tamaño de... Un ejemplo... Un fantasma. Un ejemplo fácil es que en vez de ofrecer a una pitombola cuatro o cinco ratones adultos para una pitombola ya grande y adulta, es mejor darle una rata de más o menos equivalente a lo que serían esos tres o cuatro ratones que serían como cien o ciento veinte gramos. Entonces, es mejor de ofrecer solamente una pieza. Otra cosa importante de este tema es que debemos de ver qué tipo de presa le estamos ofreciendo a nuestras serpientes en cuanto a la edad de la presa. ¿Por qué? Porque no todas las presas ofrecen los mismos porcentajes de nutrientes. Cada edad de la presa, un ejemplo, un fusi, un pinky, un ratón juvenil, un ratón adulto, ofrecen diferente porcentaje de nutrientes tanto proteína como grasa como carbohidratos o minerales, perdón. Por ejemplo, casi generalmente las presas que son más pequeñas como los pinkis y los fusi aportan más grasa. ¿Por qué? Porque están en desarrollo. Entonces, no es lo mismo que ofrezcas. Un ejemplo, a una maicera no le vas a ofrecer ratas o te vas a basar en alimentar con rata. ¿Por qué? Porque una maicera no le vas a poder dar más que un pinky o un fusi de rata cuando esto solamente lo que van a aportar es grasa. Entonces, tu serpiente va a acumular mucha grasa y va a tener una serpiente obesa. Es preferible darle un ratón juvenil o un ratón adulto dependiendo del tamaño de tu maicera para que tenga más nutrientes y más calcio. Se preguntarán por qué es que los adultos tienen más calcio. pues es simple porque cuando el ratón está en desarrollo de sus huesos todavía no se solidifica bien el hueso. Entonces, son como les llaman huesos blandos o bueno, sí, son huesos blandos. También pasa en los mamíferos en todos los mamíferos y también pasa con los humanos. Cuando están pequeños sus huesos están bien solidificados están agarrando el calcio que están obteniendo de la leche de la mamá para poder empezar a solidificar esos huesos. Entonces, un adulto ya tiene sus huesos bien solidificados y tiene más calcio por ende. Con las serpientes a darles una dieta a base de roedores es difícil que tengan una malnutrición más no están exentas pero normalmente un ratón o una rata casi siempre aporta todos los nutrientes que necesita la serpiente. Por eso es que es tan popular alimentar con roedores a la serpiente. La frecuencia estará dictada por las características de la serpiente como, por ejemplo, el nivel de actividad de la serpiente y la edad. Las serpientes que son crías claramente van a alimentarse más seguido porque están en desarrollo que una serpiente adulta. Por ejemplo, los colúridos son animales que son más activos a la hora de buscar a sus presas. Entonces, se recomienda un ejemplo a las crías de colúridos que ofrecerles comida cada tres o cinco días y en el caso de los adultos ofrecerles de siete a diez días. Claro que eso también depende de las especies como ya les dijimos, no es una regla para todas. Y bueno, otro ejemplo serían las pitones que es el que más conocemos también nosotros. Las pitones y las buas son serpientes más oportunistas entonces no son serpientes que tengan mucha actividad a la hora de cazar sus ejemplares. Son más de esperar en un lugar a que pase la presa y a tomarla o capturarla. Entonces, en las crías lo más recomendado es ofrecer de comer cada de siete a diez días y en las adultas de quince a veintiún días. Un dato que vamos a poner extra es de que de repente muchos se han estresado, nos ha tocado ver en los foros que se estresan porque dicen es que no encuentro una presa del tamaño que normalmente le doy de comer. No importa, no pasa nada. Ofrécele un ratón o alguna presa más pequeña así es una pitón bola adulta. No pasa absolutamente nada. Si la serpiente está en perfecto estado de salud ya ha estado comiendo bien todo el tiempo y no más porque esa vez que le tocó comer no tenías el alimento del tamaño que necesita y que solamente conseguiste un ratón dale solamente un ratón no pasa absolutamente nada. Ya para la siguiente tendrás quince días o veintiún días para poder encontrar la presa que sí necesita. Entonces, no se estresen por eso, no pasa nada. Es preferible darle una presa pequeña a darle una presa que sea muchísimo más grande porque también ha llegado a pasar que las personas no encuentran presas del tamaño pero dicen es que tengo solamente una rata y la rata pesa el veinticinco por ciento del peso el ejemplar entonces mejor es recomendable ofrecer algo más pequeño o simplemente si de a tiro no consigues ya nada ni modo no le des de comer no pasa nada si no le des exactamente a los quince días si no le des exactamente a los veintiún días no pasa absolutamente nada no se va a morir tu ejemplar por no comer exactamente cada quince o cada veintiún días no pasa nada siempre y cuando el ejemplar esté en perfectas condiciones si ha estado comiendo bien anteriormente si es un ejemplar enfermo ya haces otro tema si recuerden que en vida silvestre realmente nunca van a atrapar presas exactamente del mismo tamaño ni van a comer con una frecuencia exacta son animales que están de hecho capacitados para aguantar periodos más o menos largos de tiempo a comparación de los mamíferos así que o sea de verdad no no se estresen de más bueno como resumen para repasar porque el repasar nos ayuda a memorizar uno hay que ofrecer presas de acuerdo al grosor de nuestra serpiente y no de acuerdo a los porcentajes dos hay que ofrecer presas adultas a ejemplares adultos para evitar deficiencias de calcio y para evitar darles demasiada grasa y evitar el sobrepeso tres procurar ofrecer una sola pieza de alimento para nuestros animales y cuatro recuerden que para los colúbridos la alimentación es más frecuente y para boas pitones y otras especies más pasivas hay que darlos más espaciados eso es todo por el video de hoy si quedaron dudas en cuanto al tema de la alimentación no duden en ponerlo si vamos a poner más videos más específicos sobre cada tema por ejemplo estamos preparando uno sobre obesidad en serpientes en alimentación en geocostrestados y así de otros temas para que no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen notificaciones cuando subamos esos videos bueno antes de despedirme yo quiero mandar saludos a mi amigo adrián larios es un amigo creador también de pitones bola saludos y no se les olvide también compartir el video con sus amigos que compartan la pasión de los reptiles como nosotros nos vemos hasta el próximo video gracias bye